¿Por qué el amor es ciego? Es irracional. Desde lo corporal supongo que me gusta más, porque no los conozco personalmente. No los conocés de nudo a ninguno de los dos. Podés dar fe. A de Narváez lo tuve un par de veces en algunas entrevistas. No me atrajo, pero no sé hoy. ¿Qué sé yo? En ese momento te digo no. En ese momento no. Juan D'Artes, te voy a sorprender, ¿eh? Sí. Brasilero. ¡No! Juan D'Artes es brasileño. Dice la información acá, yo voy a creer. ¿Arnaldo Andrés? Brasilero. No, Paraguayo. Ah, bueno. Paraguayo de toda la vida. Y uruguayos hay un montón, ¿no? Natalia Herero, China Zorrilla. Los argentinos con esto somos muy egoístas. Porque cuando es uruguayo decimos el artista rioplatense. Sí. Cuando es argentino no decimos el artista rioplatense. No. Rioplatense es el otro. El músico uruguayo decimos el músico rioplatense para sentirlo nuestro también. Porque a los chilenos...